Es un fenómeno porque se trata de cómo se extiende una noticia y sobre todo la reproducen quienes están en contra de la transformación, los conservadores. Resulta que en la frontera con Guatemala, en Chiapas, en frontera con Malapa, Motocintla, hacia Huistela, pero sobre todo de frontera con Malapa hacia Motocintla, hay grupos de delincuencia organizada que presuntamente se están disputando el territorio para tener espacios para guardar droga que entra de Centroamérica para tener control de ese territorio y se enfrentan. Afortunadamente no han habido muchos asesinatos en Chiapas en general y es ahí donde últimamente han habido estos enfrentamientos, pero ha habido mucha propaganda. Entonces sacaron un video en donde van entrando a frontera con Malapa 20 camionetas y están de lado y lado de la carretera gentes aparentemente recibiéndolos y sí pueden ser bases de apoyo que hay en algunas partes del país porque les entregan despensas o por miedo, porque los amenazan, pero no es un asunto general. Es un asunto muy limitado a una región y ya se está atendiendo, ya está la Guardia Nacional. Gracias. Gracias. Gracias.